¿Qué tal mis Mexas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y con este video no pretendo hacer más nada sino decir la verdad. Creo que ese debe ser el baluarte principal en cualquier canal. Tratar de buscar todos los ítems que ayuden realmente a comprender la situación económica, política y social de un país, en este caso de México. Y pues todos sabemos que el mundo pasó por un retroceso que afectó el PIB y México no fue ajeno a eso. Se suponía que para finalizar el 2021 México debería terminar con un PIB cercano a los 1,47 billones de dólares y que actualmente están 1,90 mil millones de dólares. O 1,09 billones de dólares estadounidenses. Y esto ¿por qué lo menciono al principio? Porque es que muchos mexicanos, y hay que decirlo así, están inflando las cifras oficiales para hacer parecer a Ciudad de México un emporio más grande sin negar de base que ya lo es. El punto aquí es que están inflando para conveniencia de imagen populista las cifras para agrandar la imagen de Ciudad de México e incluso de otras ciudades mexicanas. El caso es que desde el mismo INEGI se promueve que Ciudad de México aporta el 17,8% de la economía nacional. Y si juntamos la zona o el valle de México, este PIB podría rondar inicialmente unos 18,5% de la economía mexicana o finalmente incluso llegando a suponerse un 23%. Pero este último de suponerse tampoco es bueno decirlo porque son suposiciones. Lo cierto es que la mera Ciudad de México produce menos de 280 mil millones de dólares en la actualidad según los datos actuales. No 570 mil ni 600 mil millones de dólares como muchos también lo han hecho creer. Esto está prestándose para desinformar totalmente. Además es incoherente ya que si actualmente el PIB mexicano ronda los 0.1 o el 1,09 billones de dólares, 570 o 600 mil millones de dólares sería entonces que México estaría produciendo más del 50% de la economía nacional y eso es falso. Entonces estamos viendo incoherencias en los comentaristas mexicanos con respecto incluso a otros temas que están siendo desconocidos por la mayoría de ustedes y quería traérselos a este video en este canal para que todos tengamos pie entonces a saber que la economía, el PIB actualmente de Ciudad de México en total podría estar entonces por los 350 mil millones de dólares juntando toda su influencia en su zona metropolitana. Espero entonces no haber causado molestia alguna, solamente es un dato real que podemos constatar, trataré de dejar links en el comentario fijado así que pendientes y no siendo más amigos entonces los invito a que se suscriban, den like, compartan, activen la campana de notificaciones, dejen su valiosísimo comentario, que estén muy bien, hasta la próxima.